Hola a todos, bienvenidos a Mundo Tecno, soy Natalia Beltrán y hoy me encuentro desde el edificio Valladolid. Comienzo por contarles que Motorola nos presenta su nuevo celular Moto Z4, el cual ya está preparado para las redes 5G. El Moto Z4 tiene una pantalla de 6.4 pulgadas con tecnología OLED, procesador Snapdragon 675, memoria RAM 4GB, almacenamiento interno de 128GB con soporte de microSD, cámara trasera de 48MP, cámara frontal de 25MP, batería de 3600mAh, sistema operativo Android Pie 9. El nuevo Moto Z4 es un equipo que viene a reemplazar al Moto Z3 Play. La línea modular de Motorola ha tenido pocos cambios en cuanto a diseño, debido a que todos sus equipos deben ser compatibles con los Moto Mods antiguos y nuevos. Por lo tanto, vemos un equipo con un tamaño igual a los demás Moto Z, aunque su pantalla en esta oportunidad es de 6.4 pulgadas. Esto se logra gracias a que la pantalla cuenta con una pequeña muesca en la parte superior de forma de gota, en la que alberga la cámara frontal. El Moto Z4 llegará al operador Verizon en Estados Unidos el 13 de junio, a un precio de 500 dólares, aproximadamente 1.680.000 pesos. Además, este dispositivo será compatible con el Moto Mod 5G. Por otra parte, Apple lanza su nueva Mac Pro, con características de vanguardia a un precio exorbitante. El nuevo computador Mac Pro de 2019 es el de mayor capacidad que Apple ha fabricado hasta la fecha, pensado especialmente para editar videos, fotos y ejecutar programas muy pesados. Sus especificaciones son Procesador Intel Xenon de 28 núcleos 14 Teraplops de potencia gráfica Con una tarjeta dedicada Radeon Pro Vega 2 Un diseño muy a su estilo con un sistema de refrigeración potente Sistema modular para adecuarlo a cada necesidad de cliente Tiene 6 slots para memoria RAM Tres puertos Thunderbolt Dos USB tipo A Un mini jack para auriculares Reproduce hasta 6 millones de pixeles por segundo Esto se traduce en 3 videos de 8K simultáneamente o 12 de 4K Su pantalla es de 6K de 32 pulgadas Todos los nuevos productos de esta línea Pro llegarán en otoño Aunque sin fecha definitiva por confirmar Su precio inicia en los $5,999 dólares para la Mac Pro Y $4,999 dólares para su pantalla Este computador se podrá actualizar a un disco de estado sólido de hasta 1.5 terabytes Siguiendo con nuestros recomendados Aquí está un celular de gama alta llamado Redmi K20 Pro El Redmi K20 Pro cuenta con un procesador Snapdragon 855 Este es el chipset diseñado para los equipos más poderosos de 2019 Por su parte el Redmi K20 viene con un procesador Snapdragon 730 La línea 700 pertenece a los procesadores Qualcomm enfocada en los teléfonos de gama media Ambos equipos vienen con una cámara trasera de 48 megapíxeles en su lente principal Este viene acompañado además por una cámara de 13 megapíxeles Y un lente ultra angular El equipo cuenta con una cámara frontal desplegable Pantalla OLED y lector de huellas ubicado bajo esta Su tamaño es de 6.39 pulgadas con resolución Full HD Plus Una de las razones para que la compañía decidió utilizar la cámara frontal desplegable Es por la posibilidad de aprovechar mejor el espacio en frente del equipo El Redmi K20 Pro viene con versiones de 6 y 8 GB de RAM Así como almacenamiento de 64 y 256 GB La versión más accesible del Redmi K20 Pro costará cerca de $361 Este precio lo convierte en una opción interesante gracias a sus especificaciones Y una nueva película de Guillermo del Toro se estrenará a fines de este año Se trata de historias de miedo para contar en la oscuridad Producida por el ganador del Oscar Guillermo del Toro Y basada en uno de los libros de la icónica saga literaria Historias de miedo para contar en la oscuridad Corre el año de 1968 en Estados Unidos El cambio se siente en el aire Muy alejado de los disturbios de las ciudades Está el pequeño pueblo de Millie Valley Donde durante generaciones la sombra de la familia Bellows Ha crecido enormemente En su mansión al borde de la ciudad Sarah, una joven con horribles secretos Convirtió su tortuosa vida En una serie de historias de miedo Escritas en un libro Que ha trascendido en el tiempo Historias que tienen la forma de volverse muy reales Para un grupo de adolescentes Que descubren este terrible libro Historias de miedo para contar en la oscuridad Nuestro recomendado Hey, what's going on? Tommy's missing Tommy's name was in the book There's no way it's actually connected, right? Okay, what if what happens in the book Is exactly what's happened for real? Oh my god Argi Stella Listen, you're in the next story We're reading it right here It's a corpse looking for her missing toe Oh, come on Joe I'm afraid that we woke something up You shouldn't have taken the book We've got to stop it Sarah Bellows' book Where the stories write themselves And it all comes alive The Jangleman is coming Y llegó la hora de conocer La restricción vehicular Para este viernes 7 de junio De este modo llegamos al final de Mundo Tecno Los espero dentro de 8 días Con más información de la tecnología Gracias por acompañarnos en CNS Noticias Emisión Central Avancos A A A A A